Hola amigos, bueno, dos de los temas aquí más rumoreados que están tocando un poco aquí de Smash Bros. Bueno, hoy vamos a hablar en este vídeo de uno y ya luego en otro del otro. Y bueno, pues uno de ellos es esa imagen que aparece de la plantilla de personajes en el modo combate de la versión de Wii U, porque se ve como en una televisión. Y bueno, pues en todos los personajes que ha anunciado el directo, Masahiro Sakurai, con un nombre distinto a algunos como este Mega Man y este, no sé cómo se llama, el aldeano pone Murabito, bueno eso es un poco así raro. Bueno, veríamos también la confirmación de Yoshi, se confirmaría Yoshi que bueno, Yoshi estaba cantado, pero bueno, está ahí. Y luego Mewtwo sería del Smash Bros. Melee de BenQ. Ya se mostraron algunas imágenes de Mewtwo por ahí hace tiempo, pero bueno, es interesante esta foto, ¿no? Bastante curiosa. Y bueno, pues yo no sé si creérmelo, porque si fuera real yo creo que tendría que tener, la única persona que lo tiene es Sakurai, japonés, lo están haciendo japonés. Por lo tanto las letras deberían estar en japonés. No, yo creo, vamos, en la versión original, porque lo importante sería hacer el juego y luego ya doblarlo a otras lenguas. Pero bueno, quien se lo crea bien, quien no tan bien, va a terminar apareciendo una imagen de estas. Este es un rumor, así que no hay que tomárselo en serio, pero tampoco hay que tomárselo en plan broma. Así que nada, espero que os haya gustado y adiós. Gracias.